Precisamente los recientes hechos de sangre motorizados por personas con aparentes desequilibrios mentales parecerían ser un grito de auxilio en la sociedad. Nuestra periodista Giseth Bueno trabajó el tema. Nos da reacciones. La silenciosa epidemia que desconecta a las personas de la realidad y las lleva a un comportamiento desorganizado cada vez te está dejando sus peores frutos entre los dominicanos. Y mientras crecen los trastornos bipolares, depresión, psicosis o esquizofrenia, así como trastornos por consumo de sustancias e intentos de suicidio, en el país solo hay 12 unidades de intervención en crisis en los hospitales de la red pública. Al menos 1.200 personas buscan consulta mensualmente en cada unidad, pero una cita puede tener un tiempo de espera de hasta 4 y 5 meses. También hay déficit de psiquiatras. Apenas se registran 286, de los cuales 40 ya están pensionados. Solo 145 de ellos están nombrados por el Ministerio de Salud Pública. Mientras, el único hospital público de internamiento a largo plazo para los 11 millones de habitantes en el país es el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini, antiguo manicomio del 28. El ingreso allí se produce por referimiento de una de las unidades psiquiátricas de los hospitales de la red pública, donde previamente se les documenta un expediente. Actualmente, este centro tiene capacidad para 110 personas, sin embargo, ha albergado hasta 144, con permanencia desde los seis meses hasta un año. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro.